De buena fuente, Ricardo Velasco, vocero estatal de Morena y exregidor, se enteró que la actual administración que preside Remberto Estrada comenzó a trabajar de forma sigilosa para lograr la venta de terreno ubicado frente a Playa Marlim, a fin de contar con recursos para equipar a los policías y capacitarlos, por lo que este día acompañado de simpatizantes la senadora Luz María Berinstein y la senadora electa Maribel Villegas protestaron por ese proceso que calificaron de ilegal, ya no les alcanzará el tiempo para realizar la venta de poco más de 11,883 metros cuadrados de terreno ubicado frente a la playa que es propiedad del ayuntamiento y actualmente está concesionado desde el 2007 a Corporación Integradora de Servicios Administrativos SADCB por 30 años. Pero en caso que ocurriese le advirtieron a los regidores que podían recibir hasta 12 años de cárcel al ser un delito de ejercicio abusivo de funciones. El Código Penal del Estado establece una sanción que va de 2 a 12 años de prisión.